Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rayo de la Vida, un servidor y hoy estamos en esta ocasión tan especial con uno de mis coches favoritos es un Mercury, la carrocería de un Mercury, en este caso, pero este coche es de aquí, del juego lo tengo ahora mismo full tuning, me acabo de pedir un motor, que ahora lo veréis os lo voy a enseñar para que veáis como va, ahora mismo lo tengo tuneado como podéis ver el coche también, mirar cuando aceleras y cuando le suelto, cuando se para el mismo se baja la suspensión neumática, eso está muy guapo y bueno, básicamente lo que estaba diciendo, lo tengo tuneado full casa o sea, vamos a decir, lo he tuneado nivel 5 de motor, transmisión nivel 4 le he puesto, en este caso, turbo, le he bajado la suspensión, le he puesto llantas, estéticamente y pocas cosas más, le he hecho los frenos, también le he hecho los frenos le he puesto frenos de más nivel, pero como podéis ver, cambia de marcha bastante rápido 170 o lo que pasa es que no frena, eso sí que es verdad, que le cuesta mucho frenar es un coche antiguo y evidentemente, aunque tú le mejores los frenos el juego es un poco realista y no te va a hacer una frenada como un Lambo por mucho que le pongas aquí, bueno a ver, no le he puesto carbocerámicos pero sí que le he mejorado los frenos y evidentemente pues se asimila al coche de la época mirar, estoy frenando, empiezo a frenar cuando he girado la cámara va bastante bien, luego también si hago un launch control, mantengo el acelerador como podéis ver, el coche también se levanta, incluso se mantiene por el paragolpes porque el paragolpes es muy largo y se mantiene, también si no le doy tanto creo que va a ser un poco hacia adelante no, este coche pega detrás y digamos que no le permite avanzar a lo que venía a ser haciendo un caballito vamos a intentar meterle un cambio de motor a este coche a ver si puedo vale, vamos a prepararlo y en este caso he pillado este, vale, he pillado este motor quedan 8 minutos, me he pillado un V8 5,4 litros, vale voy a intentar a ver si se lo puedo meter a este coche porque no lo sé, sinceramente, no lo sé si lo voy a poder meter y si no, probaremos en otros, a ver, literalmente voy a intentar probar a ver si puedo espero poder cambiarle, poder cambiar el motor a este vehículo porque me flipa ¿qué pasa tío? pues aquí estamos, a ver si le he cambiado el motor al V8 le he metido un V8 o eso, estoy esperando a que me lo traigan me ha dado muy bien compadre bueno, igual no sé si ya ves que sube sí, claro, hombre vale, estoy retirado ya, eh ¿estás retirado ya? ahora estás de raso, ahora vas de raso por la ciudad como todos? no, me he retirado ya del servicio, ya muchos dolores de cabeza muy bien, hombre, muy bien sí, ahora vivo del ayuntamiento, de lo que le da el Estado pues muy bien tío, has cambiado de oficio y has cambiado de vida ahora vivo de eso, de lo que cobré ahí en el paro, ¿sabes? muy bien tío, pues nada, bienvenidos a la ciudad entonces claro, eso ahora mismo le damos un lavado de cara, esto ahí necesito un par de mecánicos dándole duro que lo eligen bien, meterle una buena imprimación y ya buscar un color adeguado la capota también la podemos destapizar, la tapizamos, tapicería nueva a ver, con tu permiso voy a ver el motor, en qué estado está a ver, seguro que está oxidado también que lleva en el garaje un montón de tiempo ah, sí, ronronea, ronronea esto veo que se ha mantenido, lo que viene a ser estéticamente por fuera pero el corazón lo mantiene claro, que es lo importante, ¿sabes? vale, pues vamos a subirlo, vamos a ver qué lo hacemos vamos, mira, vamos a tunearle aquí el coche al compañero mientras que se me va descargando el motor vamos a ver qué le podemos hacer a GTR este lo que pasa es que al tener la pátina esta que tiene no sé, no sé si voy a poder cambiárselo de color ahora vamos a intentar probar vaya mezcla la bauta era, no, la bauta era ¡boma! ¡boma! ¡ah, otra vez en el cabeno! vamos a dar el golpe de martillo, ¿eh? lo está arreglando ahora, 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 ahora arreglaba el golpe de martillo ese está más guapo ahí está, ha visto, está el área de abajo ahí, si le quitamos el cromado igual oh, tío, alo que está visto ahí, eh, a ver oh, tío, sí, no, el morado, pucha también morado ahora lo pone ahora un muerto a otro lado mira, hacemos una cosa si le pones el morado y todo ese y dice que te patrocina el viñedo, te lo pago yo vamos ¿ese? ¿ese? ¿y te pongo que lo patrocina el viñedo? el viñedo y te pago yo pago la pintura ¡pago venga! esperjole, apaga la pintura el mismo ¿qué lo quieres? venga, acá, el mismo soy el mismo soy dime brother, para conocer el... Rick Rick, vale, Rick entonces el hijo de 10 y vaya a... Mola, no, no... no, no, no pero totalmente ¡Mola, no, no, dale, rare! si lo sabes que tú estás pintando sabes con lo del viñedo igual Vale, vale, déjame en mis manos que te lo va a hacer viñedo como los tuyos. A esto le metes una botellita de nitro y seguro que planta, ¿eh? Seguro. Pues vale, pues vale. A aquel de allá, el verde que tengo allí, que le voy a meter el V8 y sí que se salta. Buenas, ¿qué has hecho, tío? Sí, sí, sí. Dime. Pues nada, quería pintar el coche y hacerle cuatro cosillas. Vale, pues vamos allá. Con tu permiso. Espérate, que voy a bajar la rata que tengo allá arriba, que está ocupando sitio. Gracias. Así es. A ver, se está despidiendo ahí de su colega Bueno, me habéis pillado que me iba a cambiar el motor Y como podéis ver, me he puesto a trabajar Dime, ¿qué querías que le hicieramos al coche, tío? Pues mira, primero vamos a pintar lo negro Vamos para allá Full black, mate El color mate a mí me gusta, te lo recomiendo Queda muy bien así Te voy a enseñar, te voy a enseñar Normal, con brillo Metálico, mate Metalizado, vamos a decir Y en este caso, croma Normal, volvemos normal Con brillitos Metálico, es como el normal Pero un poquito más oscuro Mate full oscuro, porque es full oscuro Metálico que es más Pues eso, es más chapa Que digo yo Y cromao que ya es negro cromao Esto cuando te metes en interiores El cromao cuando te metes en interiores se ve negro Pero cuando sales al exterior es cromao Yo te recomiendo mate Tú me has callado un túnel Mira, te voy a dejar como me lo dejaría yo Vamos a ver A ver En interior lo tenemos negro Algo con especial que te combine con el negro Que te guste Rojo Negro, te lo hago full negro por dentro Blanco, que color Vamos a ver el blanco A ver si Esto sería un crema Blanco hielo Blanco normal Negro Blanco hielo Gris Un azulito Azul oscuro Un gris que he leído así Que por lo menos se ve el asiento Vale Las llantas quieres estas te las dejo Claro hombre, eso sí Siempre Vamos allá Suspensión Al suelo Si quieres te las puedo cambiar de color Las llantas Podemos probar a cambiarlas de color si quieres Tienes unas por ahí que son así tipo cromadas Que están muy guapas De llantas De llantas De llantas tenemos unas cuantas A ver, de carbono dices Vale, pues de carbono Creo que son Si no me equivoco Las de pista No ¿Te gustan las Las letras en los neumáticos? Más o menos No me desagrada Tienes un toque blanco Yo te las pondría un toque blancas ¿Qué te gustan de carbono? Me has dicho, ¿no? Sí, hay unas así deportivas de carbono Sí, estas son de carbono Esas son de carbono Vale, tendríamos estas también finitas De palito fino Esas ya más en espiral Con cinco tornillos Y ya, bueno Carbono Son las que hay abajo, ¿vale? Son esta Esta Más panal Estas 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 le quedan bien, ¿eh? Esas le quedan tochas Vale, vamos a ver Paragolpes A ver qué puedo Un paragolpes delantero Un poco más ensanchado A ver Vamos a ver Alerón Creo que tiene un aleróncito pequeñito Si quieres O si no te mola Ok Para choques traseros También tiene uno un poquito más así Más ensanchadete Esto no sé lo que es Sí, parece ser ¿Te molan? Bajamos los aletines Creo que ahora van los aletines traseros Ah, no Estos son los laterales Por lo que veo Eso no Sí, eso parece A ver, voy a mirar A ver si es que Ahora tiene parte trasera también Claro, tiene parte trasera Y parte delantera Ah, mira Te lo voy a poner Para que lo veas Ahí, ahí Y te lo deja gordo así Vale, y ahora A ver Esto que es Esto no sé que cambia Sinceramente No cambia nada Parece ser De motor ¿Querrías algo? Vamos por unos A ver Vamos sobre unos 26.000 Ahora mismo Le metemos motor Vale, creo que ya lo tiene todo Creo que le he metido frenos Le he metido motor Bueno, me quedaría los cristales Vale, hay cristales de negro Este me tuvo neones rojos Algo así No, neones no Eh, las luces de delante ¿Algún color en especial? Ah, azul Vale Le metemos xenon Y más dicho azules Pues azulitas Vale, pues ya lo tendríamos, señor Dime ¿El tema del swap y eso? El tema del swap Pues mira Ahora mismo estoy haciendo yo uno allí Me estaba cambiando Haciéndome un nuevo Lo he hecho yo Depende del motor que quieras Tiene un precio Y tiene otro Y a este habría que mirar A ver qué motores Podríamos ponerle Como puedes ver Este tiene el motor cambiado Y potenciado Y ya te digo que no es uno de los que más corren Tengo coches que corren más A los Ferrari Todo eso le cambias Y le pones un V12 Y van que flipas Va, pruébalo y díate una vuelta Estoy dentro del taller Pues a los Ferrari Van bien cambiarle el motor También, ¿eh? Van bastante bien Sí, sí, prueba, prueba Ponte el cinturón ¿Sabes ir a las rectas, no? Desde aquí Sí, sí, sí Está ahí al lado Lo digo por si quieres Echarle kilómetros, ¿sabes? Porque igual por la ciudad Te la pega Es que esto corre mucho Y frena poco Vale, pues ya tengo el motor aquí ¿Vale? Mira, a viable Lo tengo aquí ¿Vale? Entonces ahora nos vamos a la visión general Seleccionamos el motor ¿Vale? Y una vez lo has seleccionado Te sales del ordenador Ahí he visto que lo he marcado en rojo ¿Vale? Pues Vamos a ver si lo podemos cambiar Vale, nos venimos aquí Ok Sacamos el motor Bueno, chaval Estará flipando Porque le he dejado el V12 Bueno, esa es una manera De vender también motores, ¿no? Que pruebe los coches A mí no, literalmente Vale Ok Dejamos aquí el motor Se baja el motor ¡Clash! Vale Cogemos el motor ¿Cómo va la máquina? Ya te digo Le hacen falta frenos Le hacen falta frenos a eso No, ya van a poner Ahora Padre, es que no hay baño No sabía con el culo Como la bandera Japón Vale Quitamos la grúa Ahora Ya le hemos metido un V8 Dejamos la grúa Y finalizamos el cambio de motor ¿Quién te da una vuelta? Venga, su hermano Vamos a probarlo Ponte el cinturón Abrochate Esto es un Esto tiene que volar Ahora Madre mía Chisca demasiado ¡Oh! ¡Eh, cabronazo! Chisca Chisca O sea Derrapa la primera Derrapa la segunda Sí, sí Hasta que la agarra Ah, pero esto tiene que correr Porque ya de casa Ya iba bien De casa Ya era un misil Ya de casa Lo que pasa que Y Lo que pasa que le cuesta Muchísimo frenar Pero muchísimo No, pero no va mal No, lo malo que tiene es esto Que pues mucho disco Que le metas Y mucha pastilla El ¡Ah! El sistema es viejo O sea, es el de frenado Entonces No frena No frena muy allá Luego coges el Lambo Y vas a 3.40 Y frena de golpe Y se queda agrapado Pero esto no se queda agrapado Esto, mira Voy a empezar a frenar el semáforo ¿Eh? Mira Empezar Empezar a frenar el semáforo Flipar Pero bueno Va bien Va bien El V8 Le ha sacado partido A esto Sí Yo también tengo ese Ese va bien Va bastante bien Pues nada Cuando quieras señor Toco de todo ¿Eh? Americanos Alemanes Japoneses Lo toco todo Hermano Perfecto Pues eh Muy bien señores Pues nada Disfrutad de los coches Ah pues muy bien Pues nada Pues somos vecinos Venga señor A disfrutar A disfrutar de la máquina Que esto también va ¿Eh? Esto con el quita BT Está bastante guapo Bueno Bueno No parece que va mal señores Le he puesto Le he puesto el V8 Chaval Trabajando Y cambiando del motor A la vez ¿Qué te ha parecido? Ah pues Está interesante ¿No? Sí ¿Quieres probarlo hermano? Vale Dale Vamos a probarlo Es una furia En primera y segunda Se queda patinando Todo el rato Ahí Va bien Va bien Y a mí me mola Hacerme coches Diferentes Igual que este Este me lo hice el otro día También Gamberro Gamberro Claro Y salta Y todo Claro Este salta Y salta Y todo Mira Cuidado Es una máquina Esto hombre Hay que hacerse cositas diferentes El Lamborghini y Ferrari Ya tenemos todos Bueno Vamos a guardar coches Que tengo muchos coches por ahí Sueltos ya Este tiene el motor V12 También Que este le he metido el V12 Y las ruedas de Fórmula 1 Guardamos el vehículo Bueno pues nada señores Habéis visto un poquito El trabajo que hacemos Aquí en Gazmonkey Que mientras que estaba Cambiándome el motor Mientras que me estaba Cambiando el motor Básicamente han venido gente Y pues eso He tenido que trabajar también Pero bueno Aquí estamos para todo Gracias a que también Estaba Lobo conmigo No estoy solo Si no No hubiera podido Estar de charreta Con el chaval Y dejarle Tengo que atender a más gente Si no aquí la gente Se desespera tío Bueno pues nada señores Acaba de llegar el chaval Pues nada señores Se puede dejar por aquí Me quedo aquí con la gente Tuneando coches Espero que os haya molado el vídeo Manita arriba Si es así Dime hermano Ahora échale un vistazo Ok vale Déjame Voy yo para allá Sí que tiene una clienta VIP Aquí el Lobo Y viene Siempre Va por su mecánico de confianza Que dice Bueno pues lo dicho señores Nos vemos en el siguiente vídeo Darle manita arriba Abajo Tenéis el enlace Para poder entrar al servidor Gratis Gratuitamente Si tienes GTA en la versión de PC Y tienes un PC No te hace falta Tener una gráfica muy potente No te hace falta Tener un ordenador super Que haga agujeros en la NASA Para poder entrar A jugar un poquito a roleplay Vale Pues nada Abajo te dejo el enlace Del Discord Para que puedas entrar al Discord Y saber como entrar al servidor Ahí está también el enlace Dentro del Discord Directo al servidor Y nos vemos en el siguiente vídeo Y si te pasas por el taller Salúdame y di Que me has visto Ya sabes donde Se despide Raíto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!